Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta noche. Les informamos que este evento está siendo grabado y lo estaremos compartiendo en nuestro canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. De igual forma, para una mejor experiencia, les sugerimos en la parte superior derecha de la pantalla activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien, desde el proyecto Inclusión Educativa hemos preparado distintas actividades para la inclusión en el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas. Es por eso que traemos este espacio para ustedes como una oportunidad para apoyar e incluirnos en el lenguaje de señas costarricenses que usan las personas sordas u otras personas usuarias de señas. Muy bien, antes de iniciar quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica de este espacio. Para el día de hoy les agradecemos a todas las personas y para que puedan participar de una mejor forma, mantener sus cámaras encendidas. El día de hoy usaremos las señas para aprender, es decir, vamos a hablar con nuestras manos, por lo que no usaremos la voz. En este sentido es muy importante también que mantengan el contacto visual con la persona que facilita el curso y cualquier duda, consulta o comentario ustedes no los podrán hacer a través del espacio de chat que hemos habilitado para este evento. Muy bien, para continuar o para iniciar quisiera presentarles a la persona que nos acompaña el día de hoy en el taller. Él es Jairo Pizarro Salazar. Jairo es profesor de Lesco y facilitador de talleres de cultura y comunidad sorda. También es instructor de los Lesco Clubes de Cilesco Oídos, que es la academia que nos acompaña el día de hoy y también cuenta con más de cuatro años de experiencias caracterizada por su manera dinámica de enseñar Lesco y acercarlo a las poblaciones por medio de sus varias producciones de canciones en Lesco, que es una de sus pasiones. Le damos la bienvenida a Jairo y agradecemos que nos acompañe en este espacio. Voy a dejar de compartir pantalla para que él pueda iniciar y les recomendamos que anclen a Jairo en cada uno de su plataforma Zoom para que lo puedan ver, puedan participar y disfrutar de la clase. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a dar las gracias al profesor Jairo por todo el contenido que nos compartió hoy sobre señas y la beceraria de lescos. Vamos a darle un aplauso en agradecimiento por el taller del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como pudieron ver, este es un repaso muy rápido, este es un repaso muy rápido y con algunas palabras muy específicas en lesco y para conocer un poquito la lesco y de la cultura. Sin embargo, si ustedes quieren aprender más, porque por supuesto hay mucho más que aprender, para eso nos acompañan hoy los compañeros de Cilesco, que nos van a contar un poquito más sobre la academia y los cursos que tienen disponibles. Entonces, 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 antes de darle la palabra a Jonathan, les voy a compartir además un enlace en el espacio de chat, para que si ustedes tienen o desean recibir más información de Cilesco, se pueden anotar en esta lista y los compañeros les van a estar contactando. Adelante, Jonathan. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Ramírez, soy el asistente administrativo de Cilesco. Yo vengo a comentarles en este espacio lo que tenemos ahorita habilitado, que es la matrícula abierta. Este, tenemos matrícula abierta para el 17 de octubre. Ahorita, como ustedes están en el taller, tienen un beneficio, que es un cupón que le estamos obsequiando, de un 20% de descuento. Este cupón funciona de la siguiente manera. Le toman una foto, aquí a la, al Zoom en este momento, ese cupón nos lo envían a nosotros por WhatsApp y nosotros le enviamos toda la información para lo que es la matrícula y ya la matrícula con el 20% de descuento. Es un beneficio solo para los talleres que estamos haciendo esta semana. Entonces, si tienen alguna duda, ahí nos escriben por WhatsApp. Acá les dejo nuestras redes sociales, nuestro número de WhatsApp, donde ustedes pueden estar nos escribiendo la información completa. El cupón es para modalidad virtual o presencial para lo que es el nivel Lesco 1. Es válido hasta el 3 de octubre. Entonces, ustedes tienen tiempo ahí como de pedir la información para que vean los horarios, las modalidades que tenemos. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en San José Centro, en Barrio Toya, como para que se ubiquen un poco mejor, es como por detrás de la Casa Amarilla, en el Parque España, donde está el Hotel Silema. Ahí nosotros estamos ubicados diagonal a ese hotel. Entonces, para los que están interesados en lo que es la modalidad presencial. Para la modalidad virtual, las clases por medio de Zoom. Entonces, tenemos diferentes horarios entre semana y fines de semana. Para que estén ahí preguntando por toda la información, con mucho gusto les vamos a estar atendiendo las consultas por medio del WhatsApp. Nuestra hora de atención es de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. ¿Qué diferencia se paga con las modalidades? Las modalidades tienen el mismo costo, lo que es presencial y virtual manejan el mismo costo del curso. Y tenemos modalidad de pago en trácticos también. Entonces, ahí pueden estar pidiendo la información. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, las podemos atender ya sea por acá brevemente o por medio del WhatsApp. Los cursos duran aproximadamente dos meses, dos meses y medio. Son seis módulos y cada módulo dura dos meses y medio aproximadamente. Excelente. Muchas gracias, Jonathan, por compartirnos la información. Y bueno, recordamos que en el chat les compartimos un enlace. Por si quieren ser contactados para más información, nos pueden dejar sus datos. De igual forma, como pueden ver aquí en la pantalla, les dejan los compañeros el WhatsApp para que puedan ponerse en contacto y hacer las consultas que tengan. Muchísimas gracias. Y bien, para ir cerrando, les voy a compartir un momentito mi pantalla. Y bueno, contarles que en el espacio de chat les vamos a estar compartiendo otro formulario para que nos cuenten qué les pareció la actividad del día de hoy. Para ir terminando, quisiéramos agradecerle nuevamente al profesor Jairo por compartirnos el taller del ESCO el día de hoy y queremos hacerle entrega de este certificado de agradecimiento firmado por nuestra vicerectora de Bienestar Estudiantil, Eugenia Rodríguez. Nuevamente, muchas gracias a Jairo por compartir este espacio tan bonito y le vamos a dar otro pauso en agradecimiento. Muy bien. Bien, contarles que el día de mañana tenemos otra actividad que se llama herramientas prácticas para una convivencia inclusiva. Entonces, los invitamos a participar en este espacio muy bonito donde vamos a compartir algunas claves para incluirnos con personas con discapacidad. Igualmente, en el chat les estamos compartiendo el formulario para que si aún no se han inscrito, lo puedan hacer y nos puedan acompañar el día de mañana nuevamente. Bien, para finalizar, les contamos que queremos agradecerles su participación el día de hoy, obsequiando entre todas las personas una tarjeta de regalo. ¿Qué tienen que hacer para ganar esta tarjeta de regalo? Bueno, lo que tienen que hacer es completar el formulario de evaluación que les estamos dejando en el chat y ahí van a encontrar también un espacio donde dejar sus datos si quieren participar por esta tarjeta. En los próximos días, nosotros vamos a estarles compartiendo por correo electrónico a la persona que fue favorecida con este obsequio. Así que es muy fácil, nos dejan sus comentarios en el formulario de evaluación y sus datos y quedan participando por esta tarjetita. Y finalmente les agradecemos a todos y a todas su compañía y participación el día de hoy. Esperamos que este espacio haya sido de mucho provecho. Nos vemos en nuestras próximas actividades. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!